La escuela José Manuel Estrada, la escuela normal José Manuel Estrada, es llamada y conocida generalmente por la escuela regional. Es una escuela de más de 100 años en la comunidad correntina, tenemos 135 años, cumplimos este año, y este edificio en el cual estamos ahora tiene 100 años, cumplió en el 2020.